¿Qué es el equipo de Pumas? Que se mate en la cancha, creo que es lo que nos ha dado el resultado en estas últimas jornadas. El balance siempre con un resultado a favor va a ser positivo. Tenemos que corregir algunas situaciones muy puntuales. Después de ir ganando 2-0 y con un equipo, como bien lo mencionas, importante y que viene jugando muy bien como Atlas, nos empatan. Pero bueno, a final de cuentas no desistimos, seguimos trabajando y ahora por la situación de un penal que la jornada pasada nos desfavorece, hoy tenemos la suerte de que sea a favor y se concreta que es importante para sacar los 3 puntos. Hola, Katia. Respecto a lo de Facundo, una baja sensible, aunque tengamos un plantel, pudiéramos decir, completo, la baja de Facu es importante para nosotros porque sabemos que es un tipo de mucha calidad. Trataremos, yo creo que va a ser difícil, pero hay gente capaz dentro del mismo plantel que puede o que viene trabajando bien. No te hablaría de suplir. Cada jugador es especial y cada jugador tiene sus propias características. Lo de Fideo, bueno, es un tema de trabajo, de cansancio. Venía por ahí con alguna pequeña molestia y hoy se reafirma, después del esfuerzo que venía haciendo, que fue en poco tiempo, pero fue un esfuerzo importante. Y después, bueno, paso a paso, no podemos hoy pensar en qué va a suceder después, paso a paso. Si tenemos objetivos firmes como es la recalificación o la liguilla, eso lo tenemos claro y tenemos fe y confianza en base a trabajo que lo podemos lograr. Entonces, creo que vamos a ir paso a paso. Hoy el partido para nosotros era importante, era fundamental y afortunadamente se gana. Inmediatamente tenemos que pensar en el rival del próximo martes que es Rayados. Gracias.